Hola y bienvenidos familia futbolera aquí al otro lado del charco y como ustedes saben nos hablamos del deporte mas hermoso del mundo que es el futbol porque no existe ni uno mas y no va a existir nunca, nunca, nunca en la vida pero bueno vamos a empezar con toda la informacion porque hoy dia martes pues no hay partidos la verdad, ahorita como que van a ser un poquito tranquilos, pero entonces vamos a tener todas las estadisticas, las tablas de goleadores, como van sus equipos asi es que siganos porque vamos a empezar con todo esto y vamos a empezar primero con la liga osea la liga de francia porque en esta liga vamos a ver la talla de goleadores porque en tercer lugar hay tres que estan empatados con los mismos goles que son ocho que es diabate del bordeaux muy bien por diabate que es lo unico bueno yo creo que tiene el bordeaux y si es lo unico bueno que tiene el bordeaux y que sigue todavía esta peor porque el que sigue es daniguas que tambien tiene ocho puntos que el juega en el evian que es una de las sorpresas la verdad de este goleador incluso ya suena para varios equipos importantes en este mercado de enero ojale no lo suelte el evian porque pues apenas hace su primera temporada donde da el despunte y el que sigue es uno que ya es muy común que este aqui bueno pero que este un poquito mas arriba que es Zlatan Ibrahimovic el de mi poderoso Paris Saint Germain que tambien ama tiene ocho goles y esto debido a que ha estado lesionado ha estado parado mas de dos meses pero bueno ahi va poco a poco va en tercer lugar asi es que todavia tiene chance de que ya empiece la siguiente temporada la mitad que queda y ojala y alcance a los primeros lugares que la veo un poco complicado porque vamonos al segundo lugar porque esta Guignac el del Olympique de Marsella con doce goles la da muy bien por Guignac y había empezado con todo cada vez que había un partido metió un gol la partida iba uno 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 pero ahorita la verdad que ya no dejó de hacer goles pero no importa va en segundo lugar este francés con doce goles y ahora vamonos hasta el primer lugar porque este cuate si esta rompiendo la liga pero literal porque es el novio de Gaba su amor su amor platónico su amante lo que quiera es Lacazette que es del Olympique de Lyon con diecisiete goles la verdad Lacazette esta sorprendiendo la mete goles de racimos ha metido hat tricks ha metido dobletes la verdad esta rompiendo la liga muy bien por Lacazette que osea el va en primer lugar pero su equipo nada malo y ahora vamonos a la tabla de esta league porque en primer lugar esta el poderoso Olympique de Marsella del Loco Bielsa la verdad muy bien por los del Loco Bielsa que van en primer lugar con cuarenta y un puntos donde sigue el Olympique de Lyon con treinta y nueve gracias a Lacazette y todos sus goles que ya ha marcado luego mi poderoso Paris Saint-Germain con treinta y ocho la verdad muy mal y luego el Saint-Étienne con treinta y seis aquí hay que recordar que los tres primeros califican a Champions y el cuarto calificaría a la Europa League y las otras competiciones de la Europa League son la Copa de la Liga el que es el campeón y la Copa de la Liga digo y la Copa de Francia que es la normal que es también da un boleto a la Europa League y ahora vámonos al descenso donde nadie quiere estar porque ahí se encuentra el Evian que ni porque está Dani Guasa ahí en tercer lugar de pronto no levanta con diecinueve puntos luego sigue el Bastia también con dieciocho puntos y hasta abajo el Con con quince que nada más no se ve cuando vaya a salir de esa tabla porque si está muy hundido el pobrecito con que todo esto es después de diecinueve jornadas y con eso el Olympic de Marcela se corona campeón de invierno la verdad muy bien por la Liga que piensa que no tiene mucho renombre la verdad y ha pedido muchos jugadores ojalá en enero y lo refuerzen para que pueda competir y pueda seguir siendo el campeón ojalá que no ojalá que mi poderoso parece añarme sea el campeón pero bueno ya lo veremos en enero y ahora vamos a la Bundesliga que según Gaba es la mejor liga de todo el mundo la verdad la más fácil y ahorita lo van a ver y vamos a ver la tabla de goleadores de esta Bundesliga porque en tercer lugar está Chupamati los amigos de Gaba y Subi ya ves que les encanta acá el Chupamati que es el Schalke que lleva nueve goles la verdad no ha habido muchos goles en esta liga y me sorprende porque hay goles a racimos creenme que queden tres, tres, cuatro tres, cinco, cuatro goles porque la verdad no existen ni las defensas ni los porteros en segundo lugar está Arjen Robben yo creo que todos lo conocemos como el clavadista que no fue penal todavía siguen con eso de que no fue penal ya pasó ya superenlo con diez goles que este jugador del Bayern Múnich peloncito holandés la verdad la está rompiendo ni Lewandowski ni Müller figuran en esta atada de goleadores la verdad es algo sorprendente ni Ribery bueno él todavía estaba lesionado pero los demás nada más no se ve por dónde vayan a meter tantos goles como era antes es el poderoso Bayern Múnich que se ve el delantero al que estaba peleando el liderato pero en esta ocasión no lo es y en primer lugar es una de las sorpresas también porque está Alexander Meyer este jugador de Frankfurt que tiene trece goles la verdad muy bien incluso ya como todos ya ven que mete goles y ya suena para todos por ahí dice el Bayern Múnich que lo quiere ya saben que el Bayern Múnich no puede no puede competir contra los demás equipos entonces lo que hace es quitarle sus figuras no importa si las usa o no y pues se las queda y con eso ya desbarata el equipo para que no compita contra ellos pero bueno ahora vamos a ver la tabla de esta liga porque ya como era de esperarse en primer lugar está el Bayern Múnich de Pep Mentiras Guardiola que se va a lo fácil ya sabemos que es el campeón de invierno y ya incluso ya sabemos que es el campeón de esta liga con 45 puntos hasta ahorita en la mitad del recurso de la liga pero lo importante del Bayern es a ver si consigue el triplete que es la Copa y la Champions que yo la verdad lo veo bien complicada pero bueno ya lo veremos después luego le sigue el Wolfsburgo con 34 puntos la verdad mucha diferencia de puntos entre el primero y el segundo luego el Bayern Leverkusen de Zubi con 28 también el segundo el tercero también hay mucha diferencia luego el Borussia Mönchengladbach con 27 puntos luego le sigue el Schalke con 27 puntos también y luego le sigue el Axsburgo con 27 puntos también la verdad record recuerden que todos estos califican a la Champions League y a la Europa League del 1 al 4 a la Champions y del 5 al 6 a la Europa League y también da un puesto la Focal que es la Copa de Alemania que también da un puesto a la Europa League y ahora vamos a la zona del descenso donde nadie quiere estar donde quema todo porque primero se encuentra el Werther Bremen con 17 puntos la verdad muy mal por el Werther Bremen luego uno que está peor todavía mi Borussia Dortmund con 15 puntos la verdad ojalá y no se ven todos los jugadores que suenan que ya se quieren ir que es Marco Roy Matt Hummels porque de plano sin ellos de por sí andamos mal y sin ellos yo creo que vamos a estar peor y ojalá y tampoco quiten a Klopp yo creo que lo mejor es seguir con la constancia del entrenador y que se refuerzen algunas líneas por ahí suena también Héctor Herrera de Porto también suena Héctor Moreno dos mexicanos ahí en el en el Borussia Dortmund pues estaría genial verlos la verdad y que salven a mi super Borussia Dortmund de aquí y luego le sigue por último el Freiburgo con 15 puntos y este pues de ahí poco a poco también sigue sumando entre que de repente sale nada más con una victoria sale la verdad no hay mucha diferencia no estamos tan lejos ni tan perdidos en esta zona de descenso pero ojalá mi Borussia Dortmund no es el Freiburgo la verdad me da igual el Freiburgo pero ojalá mi Borussia Dortmund ya salga de esta zona de descenso y nos regrese esas alegrías donde estaba peleando la Champions donde estaba peleando el campeonato donde le ganaba el campeonato al Bayern Múnich ojalá y regrese pero yo me conformo mínimo con que no decida y que eliminemos en los octavos a la Super Vecchia Señora del Calcio y ahora vamos a hablar del Calcio Italiano aquí donde hay buenos jugadores veteranos y la verdad todavía siguen rindiendo a un nivel sorprendente aquí hay más porque la verdad también en Inglaterra hay algunos pero aquí todavía hay muchísimos más y vamos a comenzar aquí en la serie ya con la tabla de goleadores porque en segundo lugar hay muchos empatados con los mismos goles que son Ochoques y Cardi el del Inter de Milán que por ahí dicen que ya se quiere ir desde que llegó Mancini como que su relación no ha sido muy buena la verdad me sorprende porque es su goleador es lo único bueno que tiene adelante el Inter de Milán y que se quiera deshacer de él la verdad pues muy mal por ellos aparte está muy chavito juega muy bien tiene muchos goles pero bueno ojalá y no se vaya Icardi del Inter de Milán que es lo único bueno no creo que lo digo para esos James de Hueco o Pablo Daniel Osvaldo la verdad no hay nadie como Icardi pero ya lo veremos luego también está el callejón de Napoli este español de Xreal Madrid que también lleva ocho goles la verdad muy bien la verdad muy bien por el callejón por Napoli se ve algo medio extraño que no está el Pipita igual que él es más centro delantero el callejón es un extremo pero ahí está en la talla de Balea 2 en segundo lugar luego le sigue uno que me da mucho gusto que es de mi poderoso Milan porque es Menés que también lleva ocho goles la verdad muy bien por Menés ya que ni porque trajimos a Niño Torres pues de plana no hace nada que su quejona que tiene seis goles también no hace nada pues Menés es la grata sorpresa que está en el centro delantero desde que llegó Pipo Inzaghi ha respondido con ocho goles la verdad muy bien por Menés y el que sigue es uno que siempre está peleando el capo Cañanieri que es el Toto Di Natale del Udinese que también lleva ocho goles este jugador ya veterano que sigue y sigue marcando cada temporada mínimo mete veinte goles pues ahí va la mitad de la temporada lleva ocho nada más le faltan doce para seguir con ese récord de estar metiendo de veinte en veinte cada año y la verdad ya está grande el Toto Di Natale pero sigue marcando los goles a Racing y ahora en primer lugar está el mejor el poderoso Carleto Tevez de la VQ señora del Calcho o sea de la Juve con diez goles la verdad son pocos pero es el capo Cañanieri hasta el momento la verdad muy bien por Carlos Tevez porque desde que llegó a la Juve sigue y sigue marcando goles dicen que a lo mejor ya estaba en las últimas cuando está en el Manchester City pero desde que llegó se acopló y la verdad siempre juega a él y le ponen a alguien alrededor ya sea antes estaba Daniel Osvaldo está Llorente está Morata pero siempre está Carleto Tevez que la sigue y la sigue y yo creo que la seguirá rompiendo aquí en la VQ señora del Calcho la verdad muy bien y ojalá no se vaya de la VQ por ahí dicen que ya hay que regresar el Boca pero yo creo que todavía faltan como unos 2 a 3 años para que regrese a las Argentinas y ahora vamos a la tabla de esta serie porque en primer lugar está la VQ señora del Calcho o sea la Juve que sigue en primer lugar ni porque ha perdido partidos pero sigue con 39 puntos luego le sigue la Roma a 3 puntos de distancia con 36 puntos luego le sigue la Lazio con 27 casi ellos tienen mucha diferencia entre el segundo y el tercero la verdad es mucha luego también sigue el Napoli con 27 puntos y luego la Sampdoria con 27 ojalá mi poderoso Milan que no está tan lejos está como dos posiciones más hacia abajo ya esté en esos puestos para calificar a competencias europeas y no nos deje otra vez si competencias europeas ojalá que no yo quiero ver a mi poderoso Milan que poco a poco después de un cambio de varios jugadores veteranos que se fueron como Maldini Nesta Ronaldinho Kaká Robinho la verdad ha habido mucho y ya por fin tenemos portero después de que quitaron a Bioti la verdad que bueno que llegó super Diego López que la verdad es un arquerazo y la verdad nos ha dado mucha seguridad en el marco pero bueno ahora vamos a la zona de descenso donde nadie quiere estar porque se encuentra el Cagliari con 12 puntos la verdad son muy poquitos luego le sigue el Sesena con 9 si 12 son un poco 9 son menos pero todavía está peor porque hasta abajo está el Parma con solo 6 puntos la verdad yo siento que el Parma ya está más que descendido ni porque está ahí el Andy Johnson en la vida real o sea casano ni así pueden levantar los de Parma de plano yo siento que ya están ya están pensando yo creo que en la serie B porque de plano no suman ya tienen más de dos meses sin sumar ni un punto o sea ni empatan todos los pierden y los puntos que llevan han sido por una victoria y por empatos la verdad muy mal por el Parma que de plano no se ve donde vaya a salir de ese hoyo que está bien sumergido te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo debajo de esta flecha se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis y listo pon a rodar el mundo y vamos a empezar primero con Ali o sea la liga de Francia porque en esta liga vamos a ver la talla de goleadores porque en tercer lugar hay tres que están empatados con los mismos goles que son ocho que es Diabaté del Bordeaux muy bien por Diabaté que ha estado empezar con toda la información porque hoy día martes pues no hay partido la verdad ahora como que van a estar un poquito tranquilos pero entonces vamos a tener todas las estadísticas las tallas de goleadores como van sus equipos así es que síganos porque vamos a empezar con todo esto hola y bienvenidos familia futbolera aquí al otro lado del charco y como ustedes saben nos hablamos del deporte más hermoso del mundo que es el fútbol porque no existe ni uno más y no va a existir nunca 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 en la vida pero bueno vamos a ver los importantes en este mercado de enero ojalá y no lo suelte el envión porque pues apenas es su primera temporada donde da el despunte y el que sigue es uno que ya es muy común que esté aquí bueno pero que esté un poquito más arriba que es Zlatan Ibrahimovic el de mi poderazo París que es lo único bueno yo creo que tiene el bordeaux y si es lo único bueno que tiene el bordeaux y que sigue todavía está peor porque el que sigue es Dani Guaz que también tiene ocho puntos que juega en el Evian que es una de las sorpresas la verdad de este goleador incluso ya suena para varios equipos